Muy buenos días, queridos seguidores de este canal. Vamos a hablar hoy un poquitín de tema político, tema catalán. Pero bueno, vamos a hacerlo de manera como siempre y vamos a intentar hacerlo de manera divertida, de manera que no os aburráis y a más cortita y al pie. Un informe de la Guardia Civil, evacuado por el juez del Supremo Llarena, ha determinado o ha concluido que el empresario mediático Jaume Arroures ha sido una pieza esencial en todo el tema del golpismo catalán. Bueno, y no os pueden vender en este caso aquí la plana, la Guardia Civil, que tan buenos servicios, tan excelentes servicios nos ha prestado y nos seguirá prestando. Pero, hombre, la verdad que no hacía falta, la verdad que en este caso no hacía falta tales alforjas. A ver, claro que este señor era una pieza esencial. Básicamente porque el 1 de octubre la Generalitat de Cataluña, que fue la que perpetró este golpe, esta agotación ilegal del 1 de octubre, le dejó al señor Roures la gestión de la comunicación, la sala de prensa por la cual, por cierto, los medios tenían que pagar una cantidad de dinero por acudir a las ruedas de prensa. O sea, ahora, lo que ya era más que una evidencia, ahora ya se ha convertido en una realidad. El señor Roures, metido de hoz y coz en el tema del separatismo catalán. Así que, luego, estos son los que nos vendrán dando lecciones de patriotismo, de tatachín, patatán, tatatantán, pues no, señor. El señor Roures, ahí metidito en el tema del separatismo. Y que, por cierto, fue el que organizó la famosa cena entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras. ¿Para qué más pruebas, verdad, señores? Pues ya ahí las tienen. A ver ahora si el juez es dirigente y al señor Roures le cita a declarar y a lo mejor también le da un pijamita, un rajecito a rayas y caminito a Estremera. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!